Perder 30 libras por mes con solo una cucharada del asesinato de la obesidad. Deshacerse de los kilos de más puede ser un proceso realmente difícil. Sin embargo, la mayoría de los expertos y nutricionistas están de acuerdo en que aumentar el metabolismo es la forma más poderosa en el proceso de pérdida de peso. Puede lograr este objetivo implementando algunos alimentos nuevos en su dieta. Hay algunas especias que pueden aumentar significativamente su metabolismo y así quemar el exceso de grasa y peso en su cuerpo sin hacer nada. Debe tener en cuenta que el hambre es un obstáculo común que debe superar una y otra vez si ha estado en un programa de pérdida de peso. Sin embargo, no tendrá que matar de hambre a su cuerpo para quemar grasa si toma las decisiones dietéticas correctas. Sin duda, el comino es una de las especias para quemar grasa más efectiva según la Universidad de Ciencias Médicas de Irán. La universidad realizó un estudio de tres meses e incluyó a 44 mujeres obesas separadas en dos grupos. Ambos grupos recibieron alimentos saludables y consejos para un estilo de vida saludable. La única diferencia era que uno de los grupos también consumía 3G de comino, en polvo, a diario. Estas mujeres mezclaron 140G de yogur y la cantidad de comino. El otro grupo solo consumió el yogur. Los resultados fueron increíbles. El grupo que solo consumió yogur perdió 4.91% de grasa, donde el grupo de comino perdió 14.64% de grasa o 14 libras más que el otro grupo. Gracias a la presencia de filosterole, esta semilla previene la retención de colesterol en el cuerpo. Este compuesto es la clave para impulsar todo el metabolismo en un modo de quema de grasa. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!